Creo, oh María, que por una gracia muy especial y por una aplicación anticipada de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Dios te preservó del pecado original con el fin de preparar a su divino verbo en tu purísimo seno una morada digna de Él. Creo que movida por el Espíritu Santo te consagraste a Dios en cuerpo y alma para siempre en el Templo de Jerusalén. Creo que pasaste tu juventud en el Templo amando a Dios y adelantando por tus ardientes oraciones la venida del Mesías. Creo que contrajiste con José un matrimonio verdadero y santo, dándote a Él como Él a ti con una voluntad firmísima en ambos de guardar una perfecta virginidad. Creo que Dios te envió al Santo Arcángel Gabriel para anunciarte que ibas a ser madre de su divino Hijo. Y pedir tu consentimiento. Yo creo que al consentir y pronunciar tu fiat María, ahí al divino verbo Madre mía concebirías, por obra del Espíritu Santo encarnarías y consagró al nacer en ti tu virginidad purísima. Yo creo que lo envolviste en pañales en el pesebre, le prodigaste amor y alimentaste con tu leche. Yo creo que al presentar a tu hijo amado en el templo, el ángel te indicó que quería a Herodes darle muerte. Y con José y tu hijo vivieron desterrados un tiempo allá en Egipto sufriendo ahí los tres, hasta que un nuevo aviso del cielo hubo llegado que ya podían volver a vivir en Nazaret.